Llegó la noticia de que Omer fue apuñalado. Abdullah dijo que no habría resentimiento en ese día. Kibilzim también estuvo con Omer. Omer le dijo a Kibilzim, para ti, ser apuñalado es un honor. Parece que Kibilzim y Omer volverán a los viejos tiempos. Miss Pembe y Meri volvieron a pelearse en casa. Meri ha abandonado la casa, le dijo Pembe a Abdullah. También comenzaron los problemas entre Nursema y Pembe. Por cierto, Omer y Kibilzim no fueron los únicos que regresaron al pasado. Gorken quedó devastado por la noticia de que el estado del bebé era malo. Doga y Fati decidieron empezar de nuevo. ¿Estará todo bien esta vez? No olvides suscribirte y dae me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.